Bien, luego que hemos visto aspectos importantes sobre lo que son los elementos, los compuestos, luego que hemos visto que los compuestos están formados por dos o más elementos, vamos a analizar la forma en la que esos elementos se combinan, elementos de la tabla periódica, se pueden combinar para formar lo que hemos llamado compuestos. Vamos a ver los conceptos básicos de un enlace químico. Para entender de una manera muy sencilla lo que es un enlace químico, un enlace químico si lo asemejamos con lo que puede ser una relación entre personas, no es lo mismo que las personas se relacionen simplemente porque estamos hablando, y más en este tiempo de COVID, uno está alejado del otro, sino que esa relación va más allá. Como se ve en la gráfica, tenemos una fila de personas que están unidas por la mano. Esta unión de esta persona con este genera una interacción a través de compartir un espacio por la acción de darse la mano. Esta persona está compartiendo un espacio en común con esta persona y esta persona porque ambos están conectados en una relación que los comunica. Si asemejamos esto que estamos viendo en esta lámina sencilla, con lo que puede ser un enlace químico, y lo tratamos de pasar al contexto de la química y de los elementos de la tabla periódica que interactúan para formar compuestos, podemos expresar que un enlace es una interacción entre dos o más, entre dos núcleos de elementos iguales o diferentes de la tabla periódica, y que esa interacción se fundamenta bien sea en una atracción electrostática de carga, como ya vimos, para compuestos iónicos, o puede ser una interacción mediante la cual los dos núcleos permanecen juntos, pero no hay cargas involucradas en esa cercanía entre los dos núcleos, sino que más bien hay una actividad entre esos dos núcleos que permiten que estén cerca compartiendo un espacio en común donde se ejecuta en ese espacio en común la atracción electrostática de cargas de dos electrones que son compartidos en atracción por ambos núcleos. Estos conceptos los vamos a ver en la clase de hoy de una manera más detallada. ¿Qué es un enlace? De una manera elegante, de una manera de altura, de una manera con un lenguaje técnico, un enlace es el resultado de una fuerza de atracción, escuchen bien, de una fuerza de atracción que resulta esa fuerza de atracción en un ordenamiento y una secuencia espacial de los elementos que conforman ese ordenamiento y definen una molécula. Esa fuerza de atracción es lo que se traduce en un compartir, en un compartir de una actividad en común que tienen los núcleos que forman parte de un enlace. ¿Y cuál es esa actividad en común de un enlace? Es lo que vamos a conocer a continuación. Para entender qué es un enlace, debemos de saber primero qué es lo que lleva a formar un enlace. Un enlace es el resultado de una actividad química, es decir, de una interacción química. ¿Y cuáles son los elementos de un átomo que interaccionan con el entorno y que terminan formando un enlace? Pues los electrones. El núcleo de un átomo jamás va a participar en una reacción química. Los que participan en reacciones químicas son definitivamente los electrones que están alrededor del núcleo y específicamente los electrones de la capa de valencia. En la tabla periódica, nosotros, para retomar un poquito esto, nosotros hemos aprendido que existen grupos, vamos a trabajar particularmente de interés, van a ser el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. Nosotros hemos aprendido que ellos están agrupados en grupos, valga la redundancia, porque al estar en un mismo grupo, la reactividad es parecida. Y la reactividad, repito, de cada elemento de la tabla periódica, tiene que ver con la interacción de los electrones de valencia. Los electrones de la capa de valencia son los únicos electrones, entonces, que pueden participar en un enlace químico. Y valga la ocasión, para recordar que todos los elementos del grupo 1A, es decir, el grupo 1A es este, por ejemplo, todos ellos tienen una configuración electrónica que ubica los electrones de la capa de valencia, en el caso del grupo 1A, sobre un orbital S, y todos ellos en el grupo A tienen solamente un electrón en un orbital S, que representa la última capa de valencia. El número N varía dependiendo de la capa o nivel energético donde se encuentre el orbital atómico S, en el cual se encuentra el único electrón de la capa de valencia. Para el grupo 2A, la capa de valencia tiene esta característica, en la cual la última capa de valencia tiene dos electrones en el orbital S. Sin embargo, la última capa de valencia de los elementos del grupo 2A, entiéndase, estos elementos que están aquí, esa última capa de valencia tiene números que son diferentes a uno. Y en ese sentido, y en ese sentido, entendemos que en el orbital del nivel energético 2, los orbitales atómicos que corresponden al nivel energético 2, que es el número 2, que pondríamos aquí, de 2 en adelante, dependiendo del elemento del grupo 2A en consideración, todos ellos guardan en común que todos ellos van a tener dos electrones en el orbital atómico de la capa de valencia. Lo mismo aplica para el grupo 3A, 4A, 5A y 6A. ¿Cuál es la fuerza que impulsa a formar enlaces a través del uso de los electrones de la capa de valencia? La fuerza que impulsa a la reactividad, por decirlo así, de todos los elementos de la tabla periódica, es la regla del octeto. ¿Y en qué consiste la regla del octeto? Que la última capa de electrones, luego de la interacción con el entorno, quede completamente ocupada. Eso es lo que simplemente significa la regla del octeto. Una forma de representar los electrones de valencia es usando la representación de Lewis. ¿Por qué nos interesa visibilizar los electrones de valencia para los elementos de la tabla periódica? Porque estamos en pro de evaluar su reactividad. De esta manera, las estructuras de Lewis para los electrones de valencia de cada uno de los grupos que le señalé en la tabla periódica son los que se muestran aquí. El hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia. El litio solamente tiene un electrón de valencia, pero lo tiene en la capa 2. ¿Ok? Y su configuración electrónica será 2S1. La configuración electrónica del sodio es 3S1. La del potasio es 4S1, 5S1, 6S1 y 7S1 para el francio. Nos damos cuenta entonces que estos puntitos me indican que la última capa de valencia tiene un solo electrón y para este grupo 1A los tienen todos en el orbital S de la capa energética asociada. Lo mismo cuenta para los elementos del grupo 2A que tienen entonces dibujados todos ellos dos electrones en la capa de valencia y los dos están en el orbital S de la capa de valencia del último nivel energético ocupado. De esta manera tenemos dos puntitos para todos estos elementos que son del mismo grupo y por lo tanto esto marca la pauta al tener todos el mismo número de electrones de valencia marca la pauta para decir con seguridad que todos van a tener el mismo tipo de reactividad frente al entorno con el que puedan interactuar. Lo mismo se aplica para los el 3A el 4A el 5A el 6A y el 7A como vemos los elementos del grupo 8A que son los de los gases nobles o inertes tienen todos 8 electrones en la capa de valencia ¿ok? si entendemos que la regla del octeto es la que marca la pauta para que exista reactividad podemos decir que si los elementos del grupo 8A son neutros es porque todos ellos tienen la última capa ocupada electrónica completamente llena en el caso del helio cuyo número atómico es 2 tiene solamente 2 electrones que ocupan la única capa de valencia la única capa y la tienen completamente ocupada porque está en el nivel 1S 1 nivel 1 orbital S es el único orbital que está en ese nivel y solamente puede ocupar 2 electrones pueden haber 2 electrones por orbital atómico todos estos elementos tienen la última capa de valencia llena en su estado natural en la tala periódica aquí hay 8 electrones 8 8 8 por lo tanto ellos como ya tienen su octeto cubierto su reactividad es realmente muy baja ¿cuántos tipos de enlace existen de acuerdo a las interacciones que tengan cada uno de estos grupos en la tala periódica existen enlaces iónicos y enlaces covalentes ¿qué es un enlace iónico? un enlace iónico es aquel que genera una interacción entre dos núcleos pero la interacción se fundamenta en la atracción de cargas por lo tanto los núcleos que están involucrados en la formación de un enlace iónico son núcleos que ya tienen una carga adquirida y simplemente comparten un espacio una cercanía y permanecen juntos en el espacio por esa atracción electrostática tenemos por ejemplo el caso del litio y el caso del flúor cuando el litio como elemento neutro de la tabla periódica se acerca al flúor se genera una interacción una interacción que desencadena que el litio perderá el último electrón de su capa de valencia que es la capa 2S1 para que de esa manera cuando forme el ión que está aquí cuando forme el ión la única capa de valencia que va a tener electrones va a ser la capa 1S que va a quedar con 2 electrones como en la capa 1 solamente caben 2 electrones se puede considerar que el ión cation litio más ha cumplido con el objetivo de quedar consagrado el litio en forma de ión cationico como un elemento con la última capa de valencia llena y de ahí se entiende que el litio tienda a perder electrones como los tiende a perder una vez que queda con su capa de valencia llena en forma de ión este electrón que está aquí es capturado rápidamente por el flúor ¿por qué? porque el flúor tiene 7 electrones en la capa de valencia ¿cuántos electrones le faltan al flúor para que por una interacción con el entorno capturando un electrón quede con la última capa de valencia llena? pues ya lo acabo de decir un solo electrón este electrón entonces capturado se acerca al flúor y pasa a formar parte de la nube electrónica de la última capa de valencia del flúor con lo cual él adquiere una carga negativa una vez que los dos núcleos el litio y el flúor han terminado de interactuar quedan consagrados en el medio de reacción quedan un flúor menos y un litio más son dos entidades que tienen cargas opuestas tienen una atracción electrostática que hace que ambos queden juntos juntos atraídos electrostáticamente obviamente con una distancia prudencial esa distancia prudencial se define como el enlace iónico el enlace covalente es una unión química no es una atracción electrostática es una unión química entre dos núcleos que resulta de compartir de manera simultánea la atracción de dos o más electrones en el espacio comprendido entre los núcleos de ambos elementos porque se comparten electrones se comparten electrones cuando los núcleos que van a formar parte de esa interacción de esa unión química por ejemplo no tienen tendencia ni a ceder electrones ni a recibir electrones sino que tienen tendencia más bien a compartir por ejemplo en el caso de flúor y flúor vemos como ambos núcleos ambos núcleos se pueden acercar y al acercarse no soltar electrones ni atraer electrones al acercarse pueden encontrar un espacio en común que es este que está aquí que es el que les va a permitir sentir la atracción por parte de ambos núcleos simultáneamente de este par de electrones que si sacamos la cuenta entonces de los electrones que atrae este núcleo de flúor serán ocho y los que atrae este núcleo de flúor serán ocho no hubo necesidad de soltar un electrón ni de recibir un electrón del entorno solo hubo necesidad de acercarse a una distancia suficiente que se conoce como longitud de enlace mediante la cual ambos núcleos de flúor pueden sentir la presencia de estos dos electrones para cada enlace esto que está aquí este compartir de dos electrones se conoce como enlace químico y solamente se pueden concebir dos electrones por enlace que es el principio de exclusión de Pauling ¿ok? tenemos la estructura de Lewis de la molécula de flúor que se dibuja entonces de esta manera los dos electrones compartidos es decir que sienten la atracción de los dos núcleos positivos de flúor se colocan en medio y alrededor del flúor se colocan los electrones no compartidos que no forman parte de ningún enlace y por lo tanto solamente sienten la atracción exclusiva de este solo núcleo de flúor estos dos electrones que son los que constituyen en sí el enlace ovalente el enlace químico son los que sienten la atracción simultánea tanto de este núcleo de flúor positivo como de este núcleo de flúor positivo y son los que mantienen los responsables de mantener la molécula de flúor consolidada aquí tenemos por ejemplo la representación de Lewis de la estructura de la molécula del agua nosotros sabemos que agua está representada como hidrógeno unido a oxígeno y oxígeno unido a hidrógeno como nosotros sabemos que el hidrógeno como elemento de la tabla periódica solamente tiene un solo electrón en la única capa de valencia que es el nivel energético uno y el orbital ese pues él cuando se acerque al oxígeno podrá compartir su electrón y al mismo tiempo sentirá la atracción de este electrón por parte de este núcleo y de este núcleo lo que consolida el enlace covalente hidrógeno oxígeno a través de estos dos electrones que repito sienten la atracción del núcleo positivo del hidrógeno y del oxígeno lo mismo ocurre para el otro átomo de hidrógeno la molécula de agua tiene entonces dos enlaces covalentes hidrógeno oxígeno y dos pares y dos pares de electrones libres no compartidos que son de única y exclusiva pertenencia de el oxígeno y sienten exclusivamente estos dos pares de electrones la atracción exclusiva del núcleo positivo de oxígeno cuando analizamos la molécula de dióxido de carbono que tiene una estructura como esta donde hay enlaces dobles que unen el carbono con el oxígeno cada rayita representa un enlace y cada enlace representa solamente dos electrones esa es la razón por la cual en la estructura de Lewis que solamente indica los electrones con puntitos se colocan entonces cuatro electrones entre el espacio comprendido entre el núcleo de oxígeno y el carbono entre el carbono y el núcleo de oxígeno lo cual se traduce en enlace doble carbono oxígeno en el caso de la molécula que tenemos aquí N2 la molécula de nitrógeno nitrógeno gaseoso esa es la forma en la que se presenta el nitrógeno en la naturaleza tenemos entonces un triple enlace si yo les dibujo esto y les digo que por favor me lo dibujen como estructuras de Lewis ustedes tienen que asociar a cada rayita que es un enlace covalente dos electrones de manera que resultan en seis electrones compartidos para tres enlaces en la molécula de nitrógeno bien una vez que hemos visto esto ya tenemos herramientas para poder entender el significado de lo que es una molécula de lo que es un elemento de lo que es un enlace un enlace iónico un enlace químico un enlace covalente los enlaces químicos se clasifican en covalentes e iónicos y ya vimos como dependiendo de la posición del elemento la tala periódica vamos a poder anticipar si esos elementos tienen tendencia a formar enlaces iónicos o tienen tendencia a formar enlaces químicos los enlaces y los enlace